¿Qué es la música clásica de la biblioteca del Congreso? Yo creo que es una de las grandes iniciativas de la Biblioteca del Congreso. Estoy muy positivamente impresionado por la cantidad de personas que vinieron hoy día, lo cual también nos habla de que la música clásica no está muerta y es un placer ver que en esta Casa de Chile, porque es el Congreso de Chile, se toca tan bien para tanta gente que lo disfruta tanto. Ustedes saben que Chile es el país de los pianistas. Esto se ha escondido hace mucho tiempo que está como apagado el piano y tenemos muy buenos pianistas acá. Imagínense, Claudia Raúl surgió de Chile, la Rosita Renard de Chile. Los grandes pianistas chilenos hay muchos, entonces aprovechemos esa oportunidad.